En el Debociar Cristiano para hoy descubriremos cómo invocar el nombre de Dios en nuestra devoción diaria. Y tal como lo hicieron los grandes personajes de la Biblia, en esta oportunidad el Rey David invocó a Dios cuando dijo Y aún en la vejez y en las canas no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder en esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Esto se encuentra registrado en el libro de Salmos, capítulo número 71, verso 18. Dios te bendiga, te saluda Manuel Castro, nuevamente regreso para compartir el Devocional Cristiano para este día, el Devocional Exaltada a Jesús, del día 11 de abril, titulado La Biblia es su propio intérprete. Y el texto bíblico para esta meditación se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo, y es el capítulo número 2, verso 15, el cual dice Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia es su propia expositora, se ha de comparar un pasaje con otro. El alumno debe considerar la palabra como un todo y ver la relación de sus partes. Debe adquirir conocimiento de su gran tema central, el propósito original de Dios para el mundo, el origen de la gran controversia y la gran obra de la redención. Debe comprender la naturaleza de los principios que contienden, sobre todo, por la supremacía, y debe aprender a seguir, sobre todo, sus manifestaciones a través de los anales de la historia y la profecía. Hasta la gran consumación, sobre todo, debe ver cómo esa controversia entra en toda fase de la experiencia humana, como en todo acto de la vida, el mismo revela uno a otro, sobre todo los motivos antaónicos y cómo, sea lo que quiera o no. Está ahora mismo decidiendo de qué lado de la controversia será hallado. Cada parte de la Biblia ha sido inspirada por Dios y es provechosa. El Antiguo Testamento, no menos que el Nuevo, debe recibir atención. Mientras estudiemos el Antiguo Testamento, hallaremos fuentes vivas que borborean donde el lector negligente disierne solamente un desierto. El Antiguo Testamento derrama luz sobre el Nuevo, y el Nuevo Testamento sobre el Antiguo. Cada uno es una revelación de la gloria de Dios en Jesús. Cristo manifestó, sobre todo manifestado a los patriarcas, simbolizado en los servicios de los sacrificios, el bozano en su ley y revelado por los profetas, constituye las riquezas del Antiguo Testamento, Cristo en su vida, en su muerte y resurrección, Cristo manifestado por el Espíritu Santo. Es el tesoro del Nuevo Testamento. Cristo, tanto el Acto sobre todo, tanto el Antiguo como el Nuevo, presentan verdades que revelan continuamente nuevas profundidades de significado, al que sobre todo las busca fervorosamente, y eso se encuentra registrado en el libro Consejos para los Maestros, página 445. Cristo sobre todo reprochó a sus discípulos por la lentitud de su comprensión. Después de su resurrección, mientras caminaban, sobre todo con dos de sus discípulos, sobre todo rumbo a Emaús, les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Y les explicó el Antiguo Testamento de tal manera que percibieron en sus enseñanzas un gran significado que ni siquiera los mismos escritores habían visto. Las palabras de Cristo son el pan de vida. Al comer sus palabras, la comprensión de los discípulos fue avivada. Comprendieron mejor, sobre todo, el valor de las enseñanzas del Salvador. El discernimiento de esas verdades los hizo pasar la oscuridad del alba a la brillantez del mediodía. Lo mismo sucederá con nosotros al estudiar la palabra de Dios y eso se encuentra registrado en la revista Science of the Times del 4 de abril de 1906. La tarea de explicar la Biblia por sí misma es la obra que deberían realizar todos. Los que estén completamente conscientes de que los tiempos en que vivimos, como lo registra la carta 376 de 1906. Pues bien, gracias por recibir este devocional cristiano exaltar a Jesús de este día. Y es mi deseo que cada devoción que realicemos cada día sea una nueva experiencia de comunión con lo más sublime de Dios. Hoy te invito nuevamente a unirte a este espacio devocional, suscribiéndote y activando las notificaciones, si aún no lo has hecho, a este canal de Manuel Castro. Y además también para que puedas seguir recibiendo las notificaciones y poder recibir estas meditaciones a tiempo. Y bueno, de este corto devocional cristiano, para que otros también puedan compartir y puedan también conocer del amor de Dios. Así es que te invitamos a que, como te comento, puedas compartir y sobre todo que sea una experiencia que crezca tanto en ti como en las personas que lo compartes. Y bueno, sea un encuentro con Dios y experimentar una nueva experiencia de devoción cristiana. Ese es nuestro deseo. Y así juntos exaltemos el nombre del Señor Jesús. Y como dice la escritora de este devocional, la hermana Elena G. White, dice, Deberíamos dejar que nuestra mente se explaye en las preciosas características de nuestro Señor. Deberíamos contemplar las ricas promesas de su palabra. Deberíamos meditar acerca de las glorias del cielo. Pues bien, te invito a seguir viendo más videos devocionales en este espacio de este canal. Esperando que sean de gran bendición para ti. Quien te compartió Manuel Castro. Que el Señor te bendiga ricamente. Gracias.